El libro Partituras del arco iris ofrece una nueva propuesta metodológica para la lectura musical. El libro relaciona los siete colores del arco iris con las siete notas musicales. Podéis tocar con instrumentos que ya existen en el mercado y con alguna aplicación que encontraréis online. Es un compendio de 20 canciones tradicionales populares en lengua castellana. El libro incluye dos páginas de pegatinas para poder colocar en vuestros instrumentos musicales.